Hola y bienvenidos a Taller Sartorial, mi nombre es Thomas Rogers, hoy día hablaremos sobre hormas y calzadores. Como se habrán dado cuenta, este vídeo será grabado de una manera distinta, tenemos nuestro micrófono acá, tenemos una cámara web y ambos dispositivos están conectados a un computador que tenemos acá al costado. Cualquier duda o comentario sobre este vídeo, por favor déjalo en la sección de comentarios que está justo debajo, intentaremos responder a la mayor cantidad posible. Las hormas y los calzadores sirven básicamente para evitar arrugas en los zapatos. Partamos hablando de las hormas, las hormas sirven para mantener la forma del zapato, evitar que éste se arrugue y absorber la humedad una vez que éste se ha usado. La mayoría de las hormas están hechas de cedro que es una madera que absorbe mucha humedad y también tienen una parte que se flecta para que pueda meterse fácilmente en el zapato sin ninguna dificultad. Ocupar una horma es bastante sencillo, simplemente metemos la horma con cuidado dentro del zapato, hacemos un poco de presión y ya queda puesta. Lo mejor es elegir una horma que sea de la misma talla del zapato, de esta manera el cuero de los zapatos quedará estirado y se evitarán arrugas en la zona de la empeina. El otro producto que te ayudará a evitar arrugas son los calzadores, los cuales sirven para ayudarte a ponerte los zapatos sin poner en riesgo la integridad del talón de estos mismos. Es muy importante usar un calzador cada vez que te ponen los zapatos, no importa el tipo de calzador que uses, simplemente escoge uno y úsalo. Existen distintos tipos de calzadores, por ejemplo, está este calzador pequeño hecho de plástico que sirve para transportarse fácilmente, se puede meter en una maleta y no se tendrá problemas con él en un aeropuerto. Existen calzadores medianos que son los comunes que uno encuentra en tienda y los calzadores más grandes que sirven para ponerse los zapatos muy cómodamente sin agacharse. Hemos llegado al final de este vídeo, nuestra recomendación es que siempre uses hormas y calzadores. Probablemente en el futuro en nuestra tienda haya disponibilidad tanto de hormas como de calzadores. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones con la campanita. Te invitamos también a visitar nuestro sitio web www.tallersartorial.cl donde encontrarás una buena colección de productos para el cuidado de calzado de las marcas Zafir y Tarrago. Eso es todo por hoy, muchas gracias por su atención.